Que me toquen los mariachis, todas mis canciones Que me toquen los mariachis mis canciones, que me quiero plenamente emborrachar Y olvidarme por completo de su nombre, de aquel amor que ahora me ha apagado mal Que me traiga otra botella al cantinero, y los mariachis que no dejen de tocar Ya borracho se me olvida su recuerdo, que con botellas y canciones yo la he olvidado Maldita mi suerte La que a mi me ha tocado Prefiero la muerte Que estarla recordando Y con este olor, que no aguanto más, y que me está matando Prefiero no volverla a ver, es mejor que le cuenten que ya le he olvidado Ya borracho se me olvida su recuerdo Pero siento que las fuerzas se me van Al pensar que todavía yo la quiero Y presiento que es difícil de olvidar Maldita mi suerte Maldita mi suerte Que no aguanto más y que me está matando Dios quiera que le vaya bien y que no la vuelva a ver Porque no sé qué le hago Que no aguanto más y que me está matando